Los dioses del Olimpo me han abandonado. Ya no queda esperanza. En la novela de God of War. La novela del juego de God of War de 2005. El secretillo que se cuenta es que Zeus, señor del Olimpo, fue quien salvó a Kratos cuando éste se intenta suicidar. Y sí, es verdad que Atenea le salva, lo levanta y lo eleva hacia arriba hasta posarlo en tierra. Diciendo que, bueno, los dioses no pueden dejar que acabe su vida así y que le ofrecen el trono del dios de la guerra. Pero todas esas palabras son llevadas a cabo gracias a Zeus, pues éste finalmente ve que Kratos es digno. Así pues, basta ahora de creer que Atenea lo salva porque realmente fue un encargo de Zeus. Espero que os haya gustado, es un vídeo muy, muy cortito, pero pronto subiré otro secretito más. Que tendrá que ver con Kratos y Ares y la forma de matarlo, ya que la que se vio en el juego no es la real. Espero que os haya gustado, dejad un buen like si ha sido así. Recordad, si sois fans de Kratos, suscribiros a este canal. Muchas gracias por verlo, un saludo y hasta más ver. Adiós.